Bueno, para empezarme en el día, haciéndolos unos huevos, porque somos muy ingleses nosotros, hemos hecho humo porque se me había olvidado poner la campana, tampoco ha salido tanto humo creo yo, pero bueno, dice que sí porque ya lo veo y está viando los huevos, entonces, y nos ha sonado la alarma de incendios, pues nos ha salido una que tenemos, o sea, mira, aquí tenemos una, ahí arriba, esa no ha sonado, que es la que está al lado de la cocina, ha sonado esta, que es la que está al lado de la puerta, esa de arriba, y también la de, bueno, de hecho tiene las putas luces encendidas todavía, pero bueno, y la de las escaleras del edificio también ha empezado a sonar, pero unos pitidos, que ya digo, esto es incesante, y nada, no sabemos qué hacer, le hemos hablado al tío del Airbnb, y no nos ha contestado nada en absoluto, pero bueno, ha bajado como un vecino o otro inquilino de los que hay aquí, y dice, oye, la de la incendios, ¿sois vosotros? digo, sí, sí, somos nosotros, vale, pues está, bueno, sí, porque está en pijama, y entonces nos pregunto si hemos nosotros, le hemos dicho que sí, pero que era nada, que era cocinando, me dice, ah, vale, vale, está todo bien, no, sí, tal, bueno, voy a ver si llamar, porque no sé cómo apagarla, y digo, vale, vale, perfecto, esa es otra, en teoría los bichos estos tienen un botón para apagarla, pero el que ha estado sonando no tiene ni un puto botón, entonces, bueno, pues empezando fuerte el día, desayuno con ambulancia, bueno, con bomberos, no, no han venido los bomberos ni nada, pero, es decir, que justo ha parado la esta de sonar y han pasado unos bomberos por la calle, digo, madre mía, así que nada, empezando fuerte el día, vamos a ver, a dónde vamos. A ver, esto es lo que dijimos ayer, el sitio este es como un, ¿qué era?, un anfiteatro de... Es un anfiteatro como victoriano, en plan así de decoración y de ambientación y eso. Y que hacen conciertos y toda la pesta. En la entrada, bueno, aquí en el sur lo pone también ahí, pero en la entrada pone... En la entrada pone que uno de los... El porche sur. Uno de los porches como que fue inaugurado por la reina el 30 de marzo... De 2004. De 2004. Y aquí pone que el 9 de noviembre de 2013 como que pisó esto y vino al anfiteatro victoriano. Mira, esto es lo que hablábamos ayer, tío, es la movida de... Aquí la peña, tío, lo tiene a la realeza, a la reina, a la corona, lo tiene todo. Sí, sí, sobre todo a la reina. Es como, oh, pisó aquí, es una locura y hay que ponerle todo con joyas y todo con decorado. La ventana que vimos el primer día, que tenía la cara de la reina. Es verdad. Tenemos una foto que en una ventana de una casa normal y corriente tenía como un papel así recortado de, bueno, un impreso de la reina. Y estaba puesto en la ventana, junto con unos gatos de papel también, en plan, con una decoración. Y es como, tío, aquí la peña se lo toma muy, muy en serio, eh. Es un poco preocupante, la verdad. Tío, es que es un poco exagerado el ojo que le tienen y todo, pero bueno. Bueno, estamos haciendo tiempo mientras abren el museo. Estamos mirando los alrededores, que están muy bonitos. Sí, esto, donde estamos ahora, es una zona de ricos. Sí. La zona de ayer era una zona de pijos. En el Porsche aquí, vamos, abundan. No, no, hemos visto Porsche, hemos visto Ferrari, hemos visto Lotus, hemos visto todo. Sí, Ferrari, que se llama rojo. Ferrari rojo, descapotable. Pero bonito. O sea, pero bueno, la zona de ayer era lo de Piccadilly y todo esto, que era zona, digamos, pija. No te diría que en Valencia hay una zona así. No, pero era parecido a... La callecita esta que está en Colón. Exacto. Donde está Gucci y cosas así. Sí, exacto. O sea, sería eso, solo que con un poquito más de pasta y gente muy pija. Pero donde estamos ahora no hay ni una tienda, hay cochazos, hay BMWs, hay Mercedes por todos lados. Y esto, las cartas son una pasada. Exacto, o sea, esto son, se nota que aquí hay mucha pasta. La típica escena, el típico barrio que te muestran en las películas, que en tu casa es Londres, es así. Exacto. Pues, eso es este barrio, al lado del Museo Natural de Historia. Y ahí hay una... la universidad. Ah, sí. Y hay gente trabajando. Estamos a... Bueno, gente y estudiantes, imagínate. Martes. Es bastante joven. Sí, sí. Martes 29 de agosto y la gente está andando a la universidad. O sea, es bastante... es bastante curioso. Que no descansan aquí nadie. Aquí no descansan. Los domingos también se trabajan. Y bueno, en fin. Mira qué guapo eso. Esperando que tenga nada para... Oh, está chulísimo, ¿eh? Es de la Royal School, ¿eh? ¿De la Royal School? ¿De qué? Of mines. De las minas. Bueno, bueno. Es que esto es una locura. No, es el Imperial. Ah, es el Imperial College. Imperial College of Science and Technology. Ojizo, ¿eh? Es que mira qué entrada. Te hace una idea de la pone... Ah, es el Departamento de Geología y no leo que más. Ahí arriba pone más cosas. Y bueno, mirad eso. Las casas de ahí al fondo. Y todo eso. O sea, aquí se mueve pasta, ¿eh? Aquí la peña mueve pasta. Sí. O sea, hace calor, pero tampoco es... Sí, está bien. Sí, está bien. Saca por un chimpancé. Exacto. Pues después de casi tres arduas horas en el museo... ¿Qué te ha parecido lo primero? El museo está muy chulo. Sí. La verdad, es muy chulo y muy interesante. Y muy visual. Sí. Muy, muy chulo. Y hay cosas nuevas. Y hay cosas nuevas. De cuando yo vine, que fue hace como tres, cuatro años. Que lo van actualizando, vaya. Exacto. Van poniendo cosas y todo el rollo. Está guay, ¿no? La verdad es que yo, como vine de pequeño, no me acordaba muy bien. Pero la verdad es que estamos mirando porque hay una exhibición de skaters. Sí, hay niños enseñándoles a niños más pequeñas a montar un skate. Algunos se pegó un guarrazo, pero bueno, está... Eso es lo divertido. Está detenido. Pero bueno, volviendo al museo. Hátense bien las zapatillas. ¿Tienes batería? Sí, está allá arriba. Perdón. Hátense bien las... Porque van a caminar mucho, de manera muy despacio. Claro, yo lo que les decía es que tú lo viniste a ver cuando eres un pequeñajo que tienes de energía, vamos, hasta más no podés. Pero nosotros ya estamos reventados. Como viejos. Y estamos mayores ya. Y estamos reventados. Y la verdad es que salimos deseando ya salir del museo porque hay un momento que es un poco agobiante. Sí. De tanta gente y tanto pasillo y tanta cosa. Hay mucha gente y aunque el museo es muy grande, muchas salas son como muy estrechas y se aglomeran mucha gente ahí. Entonces es un poco agobio, porque claro, tienes que ir caminando lento. Y si te quieres parar a ver algo, te paras, esperas a que la gente se vaya, se quiere hacer una foto, se tiene que apartar. Se tiene que hacer tú una foto, ni te cuento. Entonces tardas bastante. No es como por ejemplo el museo de ayer, el de Cera, que al final... La gente se aglomeraba, pero ahora ponte, tómate la foto, mira y sigue. Y sigue, porque tampoco hay más. Entonces aquí la gente se queda mirando, mucho niño también, obviamente. Muchísimo. Mucho niño, eh... Mucho niño por culero. Sí. Y nada, hay un montón de movidas para interactuar tocando botones y tal, pero bueno, los niños lo revientan. O sea, los niños van al botón y dicen toco, 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 toco. Entonces, bueno, pues se te quitan las ganas de meterte a tocar el botón. Y poco más, pero bueno. Esto es chulo. Está guay, pero eso es que tienes que ir desayunado. Bien desayunado. Bien desayunado porque claro, vas a tirarte ahí mínimo... No, te puedes llevar cosas para picar. Sí, eso parecía. Porque la gente llevaba cosas y comía. Pero bueno, que vas a estar mínimo hora y media, dos horas. Mínimo, si eres rápido. Yo creo que mínimo dos. Bueno, mínimo dos, pero vamos a tirarle... Pues yo sumo prácticamente tres. Casi tres. Y porque había una parte de rocas, de minerales y tal, que nos las pasamos porque... Que nos las sudaba tanto. Es verdad. Nos saltamos una exhibición que era de rocas porque no nos interesaba mucho, entonces la pasamos. Nos las sudaba, dilo. La verdad es que sí, no por engañar o no... Bueno, estaba bonito, estaba chulo, pero... Es que no nos interesa. O sea, directamente, no es algo que nos interesa. Habían, pues, cosas del cuerpo humano, del ser humano y tal, que estaba chulo, pero... Tío, para ver rocas y minerales y cosas así. Vimos, pues... Casi se espatarra un niño, ¿verdad? Que vimos que... Pues como los más conocidos. Sí, como la galería más... Con los más destacados, porque luego había una galería enorme y era de mil... Que era nueva. Que era nueva. Y era de mil y un vitrinas. Y iba como por... Como por secciones. Sí, de... Los de carbón, los de sílice, los de no sé qué, los de no sé cuántos. Entonces, tío, pararte a mirar cada cosa era una locura. Era tirarse otro grama. Y más para alguien que no le interesa. Entonces dijimos, bueno, la miramos así... Pasamos, la miramos así por encima y nos salimos. Y ya está. Durante la visita sonó un vol megafonía que había como una... Ah, sí. Como una emergencia. Estaba ocurriendo una emergencia y me decían, por favor, quédense dónde están. La gente... Bueno, aquí las pelomas son asesinas. Quédense dónde está. Que nadie se mueva. Que nadie se mueva. Y esperen a recibir nuevas indicaciones. Y la gente se pensaba que estábamos jugando al pollito inglés. Y se quedaban literalmente quietos. O sea, parados. Donde estén. Le pillaban las cabras y se quedaban parados. Y es como, tío, quédate en la sala que estás. Te puedes mover. No pasa nada. Es que te muevas. La gente se quedaba parada. La verdad es que nosotros nos cambiamos de sala, inclusive. Sí. Pero tampoco te decían nada. No, los que estaban por ahí tampoco te decían nada. Simplemente te decían que estuvieras atento a las indicaciones que te iban a decir. Si te decían algo, ya está. No, pero me creo que la gente que estaba... De staff. De staff. Tampoco no te decía absolutamente nada. No, te iban a cambiar de una sala a otra y no te decían nada. Vamos a estar aquí. Yo quería ver los dinosaurios y nos sonaba eso y digo, voy a ver los putos dinosaurios, tío. Si hay una emergencia, pues que me coma el T-Rex. Y ya está. De verdad. Pero bueno. Para la entrada, había entrada por libre, por así decirlo. Que tardas un poquito más. 10, 15 minutos más. No mucho más. Sí. Obviamente si llegas temprano. Y luego... Entrada con ticket. Entrada con ticket. Que el museo es gratis. Pero como que puedes pillar unos tickets como para hacer una cola más rápida. Para entrar antes, vaya. Sí. Ya está, sin más. No es para otra cosa. Pero bueno. Creo que si la gente va a querer ir, tenéis que ir temprano. Ahora las 10 de la mañana. Yo os recomiendo que estéis allí a las 9 y media. Sí, a las 9. O 9 menos cuarto como tarde. Porque se hace se forma cola y así entráis y salís tipo a la 1 o una cosa así. Podéis comer tranquilamente. Sí, a las 10 menos 20. Entramos a las 10 cuando abrió. O 10 y poquito. Y salimos a las 1 menos 20. Y eso que fuimos rapidito en algunas salas y en otras ni las vimos. Bueno, digo casi todo. No, digo que ni las vimos porque no nos paramos. En plan entramos, la de las piedras y todo eso. Entramos y pasamos. Sobre todo. Pasamos hacia adelante y ya está. Necesitamos un espirrán de piedras y ya está. Así que eso. Estamos en un parque. ¿Cómo se llama el parque? El High Park. Eso. Nos hemos comido unos raviolis. Con una salsa de tomate con muskums bien buena. Está buena la verdad. Está muy rita. O sea, el parque este es bastante gigante. Es muy grande. Muchísimo verde. Sí, sí. O sea, sigue por allá y todo el rollo. Hay un castillo. Un castillo que vamos a ir a ver hoy. Y después de eso nos queda el Harrods. El Harrods. Aquí en la también está el Notting Hill. Eso depende de qué tanto nos petes en terminar. Porque el Notting Hill en verdad es un momento casi de color. Es el vecindario que es bonito. Es pasearte por el vecindario. Así que bueno, ya veremos. A ver. ¿Qué se mata el tío? ¿Qué se mata la instructora? La instructora tiene como 12 años y los niños tendrán 6. Sí, sí. ¿Os acordáis que os decíamos que a esta gente les encanta el oro? Bueno. Pues. Aquí lo tenéis. O sea. No brilla más porque no puede. Sinceramente. Esta está en el parque este que hemos comido. Aquí en mitad de. De todo. O sea, es que. Todo eso no se apreciará muy bien. Pero brilla que flipas. O sea. Es una locura. El detalle de arriba. Sí, sí. Todo el detalle de arriba. La propia estatua. Y la valla esta igual. Esto. Cuidado. O sea que. Te lo bajas un cacho y ya eres rico. Y ya eres rico. Sí, sí. Bueno. Esta gente. Son como los dragones. Les encantan los tesoros y las cosas que brillan. Sí. Son como los dragones. Son como los dragones. Son como los dragones. Sí, la verdad es que está bonito Está chulo Eso sí, hay patos, vamos Y cuervos, hay muchos cuervos Muchos cuervos en este parque, muchos cuervos, sí ¿Qué te ha parecido Notting Hill? Una mierda, muy sucia Literalmente una mierda Vamos a ver Un cuervo con un cachopollo Que agarró del suelo Una gaviota era Que hay gaviotas aquí metidas en la ciudad Que dices, tío, el mar está bastante Toma por culo, pero bueno Sí, hay muchos Sí, o sea La gracia que tiene El Notting Hill es El mercado, el mercado ese Que hay un mercado que Parece que es un pueblo Es una zona como así de concasas de Película, que es ahí Se grabó una pelicula donde sale ¿La pelicula que se llama Notting Hill? Eso, ¿cómo se llama? Julia Roberts Julia Roberts, el otro no Pero 25 veces Ah, vale Y luego Y luego el otro actor que también es así, famosillo Pero bueno Que no hay nada que destaque O sea, no es un sitio que digas Oh, tenemos que ir ahí para ver No sé qué No hay nada que ver No es porque lo teníamos al lado del castigo Que queríamos ver Exacto, o sea, fuimos porque nos pillaba No de camino, pero que estaba cerca Sí Y tal, pero no hay nada ¡Hostia puta! Los cisnes estos Mira, mira, mira el ejército de patos Que no hay nada destacable que ver ahí Simplemente pasear, ver las casas Y ver la cantidad de porquería Porque hay más suciedad que en otras zonas de la ciudad Sí No sé, bastante El Hyde Park, top Muy bonito Sí Estamos ahora mismo por él otra vez Porque tenemos que atravesarlo de vuelta Cuidado con la mierda Pero bueno Estamos volviendo por este parque Para ir al Harrods Raúl casi muere No tenía energía Le dolía la espalda Iba todo volado Sí Le tuvimos que dar un café Y media galleta Y quitarle la mochila Y obligarla a estirar Es que en todo el camino Del... Bueno, desde que hemos levantado esta mañana Sí Hasta... Y todo el rato que estuvimos en el museo En el museo Yo tenía en... Las casi tres horas En la mochila que lleva ella Ahora mismo son las dos chubasqueros Y un poco de agua Pero yo llevaba La botella de agua hasta arriba casi Que era un litro y medio Los chubasqueros Y dos tapers con unos raviolis Que eso pesaba Me cago en la puta, tío Y yo iba con la... Claro, iba con las patas así como de lado Porque digo Me estaba retorciendo Porque me pesaba un montón Y me molestaban los hombros Pero bueno, ya estoy bien Después de un café y una galleta Hasta que no se cae ni debajo del agua Ay, los patos nos rodean Cuidado Encontramos un sitio donde Hay un café buenísimo Y a buen precio Y que aquí es como... Es una cadena muy famosa Francesa Francesa Y aquí hay un montón Se llama Pret no sé qué, ¿no? Pret a manger Eso Bueno, yo no sé francés Así que eso Y se ve que está... La verdad es que está muy bueno Y no es excesivamente caro O sea... No, está bien Dos cafés y una galleta grande Que nos hemos comido la mitad cada uno Un nueve con algo Un nueve con algo creo que salió Sí, un nueve con diez Está bastante bien Y está muy bueno Nueve y poquísimo No hay poco No hay poco Porque nos lo dio 75 peniques Así que... Eso Ahora vamos a ir al Harrods Que es como una especie de... De corte inglés Y vamos a beber con todo el dinero Que trajimos para... Y que gastar Sí, porque aquí... Nosotros que nos gusta comer Como hemos comido hoy De tupper Y cosas así Porque tampoco hace falta ir a un restaurante carísimo Para comer Porque aquí tampoco hay nada destacable Es que es eso O sea, aquí tampoco hay nada que... Que sea destacable para comer Entonces... Mmm... Un helado cremoso Un helado cremoso Que nos ha antojado Y... Esa... Hostia, mira Mira el ejército Mira el ejército de patos Bueno, eso Que vamos a ir al Harrods Que es una especie de corte inglés gigante Con muchísimas plantas Al menos es como yo recuerdo Cuando vine cuando era pequeño Pero bueno, ya... Ya veremos A ver, porque yo igual tengo... También tenía en mente Cómo era el tiranosalius Rex Del... Ah, sí Del museo Vemos el tiranosalius Y me dice Esto no era mucho más grande Y yo le digo O tú eras mucho más pequeño Claro, yo era bastante pequeño A lo mejor yo tenía No sé, 6, 7 años Y para mí era enorme Y es que yo lo voy y dije Esto es muy pequeño Yo no me imaginaba gigante Hay una ardilla corriendo por ahí ¿Sí? Sí, pero está Esto está lleno de ardillas también De cuervos, ardillas y palomas Y también caballos Y caballos Bueno, es verdad Esto es una pista de... Sí, por donde lo he visto Por aquí caminan los caballos Me he visto varios caminando y tal Pero bueno, eso Y después del Harrods En verdad Casi que para casa, ¿no? Porque no... Sí, seguramente Salvo que se nos atraviese algo que hacer Que... Es que porque... Pero que esté por los alrededores Es que es eso Como aquí alrededor Creo que ya no nos queda nada más Sí Irnos a otro sitio Entre que vamos y todo el rollo Sí, aparte como todo cierra bastante pronto Exacto Que esa es otra cosa A lo mejor no nos vale la pena Que como todo cierra pronto A las... A lo mejor no te vale la pena Trasladarte hasta el otro Exacto A las 6, 7 de la tarde Y ahí dices Hostia, nos vamos para casa, ¿no? Porque... ¿Qué vas a hacer? Salvo que vayas a ir a un sitio Que solo tengas que mirar desde la calle El resto de cosas El resto de cosas no... Sales en el plano mirando los helados de fondo Así O sea Todo eso es el puto centro comercial este Cago en la puta ¿Es el único centro comercial que tienen aquí o qué? Eso parece ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es lautan? Vamos en el carro Esto son trufas No sé Ya es lo demás no sabes que pasa de buena honra no me he comprado los chocolates no porque no tenga pasta sino porque no me apetece esto porque está tan oscuro un poco así vale bueno pues update de final del día tío porque la luz se me va cuando empiezo a grabar estamos reventados nos duelen los pies nos duelen las piernas nos duelen el culo nos duelen y a mi me duelen la espalda por los putos tortellini yo creo que estaban aquí estaban muy buenos yo los tuve que cargar todo el puto museo y me dolía hasta el alma pero bueno estuvo bien bueno el Harrods sin más o sea es un sitio para pijos y y ricachones porque vimos un iphone de oro que costaba 6500 libras un iphone 14 12 pro max ultra mega master life o como se diga no sé tenía de todo pero era de oro y luego había otro iphone que encima venía con el apple watch también de oro en una cajita que supongo que también era de oro o sea terrible eso es para gente muy pija nosotros vamos a cenar unas movidas que ya están cocinadas que se ponen al microondas y ya está y unos doritos triple cheese pizza que ya veremos como están pero bueno no nos ha llovido nada ninguno de los 3 días que llevamos aquí de momento y hoy no nos hemos puesto ni la sudadera bueno yo creo que tengo la sudadera en un vídeo pero al inicio por la mañana porque si que hacía más fresco ha estado un vlog casi todo el día ha salido solo al mediodía y ahora que estamos en el apartamento ha llovido mientras estábamos aquí que hemos subido o sea cuando hemos salido de comprar las movidas estas de la cena y lo de mañana empezaba y nada tampoco hoy no ha hecho tanto frío ayer ayer aunque salía el sol hacía más frío hoy hemos estado a lo mejor a 22 23 grados una cosa así supongo yo más de 20 seguro y eso mañana imagino que hará un poco más de frío porque ahora ha llovido no sé si lloverá más seguramente sí porque el cielo está un poco nubla entonces mañana igual hará más frío aunque mañana pone que tampoco va a llover en principio pero bueno ya ya sabemos cómo va esto así que nada poco más para el día de hoy a cenar a descansar una ducha y mañana a patear el plan de mañana el plan de mañana es palacio de Buckingham ver el cambio de guardia o ver un par del cambio de guardia o partan los sí porque es que eso dura como 45 minutos o una cosa así y eso está ahí petado de peña y tal y encima se va a petar más porque al ser agosto que no hay tantos días que solo es algunos días va a haber más gente entonces pero bueno veremos el palacio y toda la pesca daremos vueltas por los alrededores iremos al museo ¿cómo se llama el otro? el museo británico que hay también que hay muchas movidas hay momias y cosas así así que luego sería ir por el Chinatown ir al Emanem World que para que no sepas es una tienda gigante de Emanems que tiene tres plantas o una cosa así es una idea de olla y tiene como una noria ¿no? también puede ser de Emanems es que me lío porque en Nueva York había también una de esas yo fui hace cinco años pues yo fui hace más de quince así que no me acuerdo y bueno pasea por los alrededores va a ser callejear prácticamente lo vamos a estar lo único sitio interior que vamos a estar va a ser en el en el museo británico pero como hoy si como hoy hoy hemos estado en otro museo y ya está bueno en Harrods hemos dimetido pero bueno pero bueno que tampoco ha sido y poco más así que nada a descansar y mañana más ya está ¿no? no sé qué más decir se acabó me ha dado un poco hola